¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro que hicimos capítulo de nada menos que Clash Royale. Clash Royale... Clash of Clans, perdonen. Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. Esperando que el día de hoy se la pasen muy bien y se ha desagrado el video. Si es así, por favor no olviden compartirlo, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es YouTube. Vamos a continuar el día de hoy con algunos... bueno, vamos a analizar algunos movimientos por ahí, algunas cosas que vamos a hacer hoy. Yo creo que vamos a empezar también con una limpieza, aprovechando aquí de lo que es todo esto. Recordamos que también estamos mejorando a P.E.K.K.A. va para un mejoramiento dentro de 10 días, un nivel 2. Ya logré juntar lo que son los 3 millones gracias a las guerras que hemos tenido. La última guerra no nos fue muy bien, la verdad es que, bueno, no pudimos ganar, pero aún así nos divertimos. Que es lo importante. Claro, o sea, que como a todos, yo creo que me hubiera encantado tener una victoria en la guerra. Pero, bueno, al menos la tesoría vuelve a estar en cero. Ahora hay que volver a juntar una cierta cantidad de dinero para, bueno, de recursos, elixir y todo. Para que podamos, pues, aguantar ahí lo que es el combate, ¿no? O sea, ofrecerlo, que es lo necesario. No tengo monta de este lado. Vamos a ver por acá. Perfecto. Bueno, estuvimos en un enfrentamiento apenas, varios estuvimos por aquí dándonos con todo. Entre ellos yo contra Paco, Dino Red vs. Jan Crank, Paco vs. Cactus Jan, Mexi Gamble vs. Dino Red. Ahora sí que fue una batalla colosal de todos. Todos intentando derrotar a Jan y el más cercano fue Skipper, que logró hacerle una estrella a Jan. La verdad es que fue un combate, pues, bastante, bastante reñido. Yo lo vería así. Por lo que veo también, de las últimas veces que me he enfrentado contra Jan, han modificado lo que es su aldea. Pero, pues, bueno, aún así logró conseguir que sea una estrella contra ellos. Y, pues, aquí está la prueba. Vamos a dejar el sonido y a disfrutar este querido combate entre los dos mejores jugadores que tenemos ahí en nuestro clan. ¡Badda! ¡Badda! ¡Gracias! 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 Bueno, hay... hay que reconocerlo, Jan es un nivel un poquito más avanzado que yo. Aún así, a comparación de antes, todavía recuerdo y recordemos algunas repeticiones por ahí que llegamos a subir el canal. Era muchísimo más rápido, ahorita estamos resistiendo un poquito más, entonces nada más hay que seguir trabajando en lo que son las mejoras y ser pacientes. Como bien sabemos, en este juego, bueno, lo que es Clash of Clan, conforme pasa el tiempo llega un momento en el que tienes que ser muy paciente, tal es el caso aquí de P.E.K.K.A. para que P.E.K.K.A. mejore el nivel 2, pues bueno, como tal, son 10 días, de hecho ahorita llevamos 7 días, pero en total son 10 días de mejoramiento. Tienes que ser muy pacientes a hacer tus mejoras, pero pues bueno, que con mucha, mucha paciencia. Por cierto, que hoy vamos a limpiar. Quiero ver si logro recolectar algunas gemas. Ahorita hemos estado en una campaña de directos, también intentando ahí, siempre y cuando ustedes lo deseen y lo quieran hacer, siempre lo he dicho, lo que son las donaciones, y la verdad es que con las donaciones sí me gustaría comprar algunas gemas. Esto, pues más que nada, tal vez para agregar algún constructor o en su defecto, comprar elixir. Todavía no lo sé, también por eso es que no he juntado, bueno, no he ocupado lo que es el... el... venga, mis gemas. Por lo mismo de que... Pues bueno, lo que deseo, sinceramente, es poder mejorar todo esto. Algo que también he pensado muy seriamente hacer es mover lo que es la colocación de algunas cosillas por aquí. Bueno, hacer algunos ajustes. Que por cierto, qué bueno que me acuerdo de este pedacito, iba a mejorarlo. Qué bueno, qué bueno, porque esto es débil. Bien, y justo aquí adentro hay que tener mucho cuidado, porque si en una de esas es un ataque, sí puede llegarse a complicar la situación bastante aquí adentro. Bien, aunque sea así, porque ya también no empiezo a tener mucho, mucho efectivo. Hay que ser pacientes. Bueno, como sabemos es la recolección. Ahorita qué es lo que vamos a hacer. Bueno, perdón. Seguiremos esperando. Porque como tal, viene la siguiente situación. Hay que... Ahora, viene la mejora de P.E.K.K.A. Viene lo que es... Un día más y ya terminaremos con lo que es la mejora aquí. También quiero juntar un poquito de dinero. Y más bien necesito un millón seiscientos mil. ¿Para qué? Para poder generar aquí lo que es la mejora del cañón. Ya mejora el nivel diez. Acabando con los cañones, la verdad es que sinceramente me pienso ir hacia los arqueros. Que también hay que darles fuerza. Y acabando con los arqueros, nos iremos con lo que son los magos. Ya que también los magos pues necesito que ahí... Pues bueno, ya estén al cien por ciento. Y acabando con los magos, nos iríamos con... Bueno, yo no sé todavía si con los morteros. La verdad es que lo más seguro es que podrían ser lo que son los morteros. O si no, sinceramente yo creo que nos iríamos ya hacia lo que son las defensas aéreas. Para poder prevenir y proteger. Ahora viene un momento de donde hay que recolectar. O ser pacientes para lo que es la recolección por parte del oro. Pero lo bueno es que tenemos ya las minas al cien por ciento. Están chambeando. Y eso pues va a ayudar bastante. También hay que mejorar lo que son los almacenamientos. Nada más que pues bueno, ahorita sinceramente pues los tengo bien. O sea, no necesito más solo de ese. Yo creo que las últimas mejoras que haríamos antes de subir al ayuntamiento serían pues bueno, lo que es esto. Bueno, también que en el siguiente nivel creo que se libera Ballesta. Entonces habrá que pensar ya en un nuevo diseño para lo que es mi aldea. Porque pues bueno, si no, yo creo que me van a masacrar subiendo de nivel. Entonces hay que mantenernos ahí seguros, pero tranquilitos, ¿no? Y ahí poco a poquito pues iremos mejorando. Ok. Pues bueno, ya que tenemos todo esto, vamos a un ataque de lo que es el modo aventura. Ya saben que me encanta completar esto y es algo que quiero completar. Y por lo que veo aquí se ve sencillito, no se ve complicado. Creo que con dos pecas me la voy a jugar. Vamos a ver. Y por qué no... Venga, dos magos. No creo que sea complicado, la verdad. Oye, me encanta porque los pecas están acabando con todo esto. Mira, un mago más. ¿Por qué no? Lo que atacan y pues bueno, y arqueros aprovechando para meterle un poquito de velocidad aquí. Digo, los arqueros son extremadamente baratos y este nivel no estuvo tan complicado. ¿O será que los pecas son realmente buenísimos? Es lo que me encanta de peca, por eso adoro esta unidad. Me encanta, me fascina la verdad lo que es peca. Bueno, vamos a dejar haciendo otros dos. Claro que también peca es caro, realmente es una unidad cara. Y ahora imagínate que con la nueva subida de investigación, pues bueno, va a ser más caro todavía. De igual manera ando pensando si... Bueno, faltan muchas investigaciones. Tal es el caso de lo que son estos valedores, los arqueros, los duendes, los magos. Fíjate que también me hubiese encantado tal vez si podría haberlo hecho. Es el mejoramiento del mago. Tenía ya lo suficiente, pero de igual manera pues bueno, vamos a esperar. Tardó un tiempecillo para poder recolectar ahí lo que es ese dinerito, pero bueno, no importa. En fin, pues bueno, compadres chiquitas, muchísimas gracias por haber estado el día hoy conmigo. Ojalá que se hayan pasado muy bien y se hayan divertido. Si el video les gustó, por favor no olviden compartirlo, que eso me ayuda muchísimo. Como siempre, da las gracias de que me regalen un comentario aquí abajo. Y a aquellos que visitan el blog, pues también un saludo enorme. Le mandamos un saludo enorme a nuestro compadre Alex Gómez, que visitó el blog. Entonces, pues bueno, un saludo enorme a nuestro compadre. Si tú también deseas que te mande saludos, no olvides por favor que en la descripción está lo que es el enlace a lo que es el blog y ahí regalarme un comentario en el blog. Eso lo agradeceré muchísimo y para que te mande saludos. Si no, pues muchísimas gracias por haber visto el video. Gracias por darme su valiosísimo tiempo. Siempre lo voy a lo voy a agradecer y nos veremos en otro episodio. Saludos amigo, compadre y buen chico Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Un abrazo y saludos.